Lo que vamos a hacer es el cálculo de los esfuerzos de las barras con el método de los nudos y de Ritter. Esta es la estructura, acá están las dimensiones tanto horizontales como verticales, tenemos tres cargas y nada, un apoyo doble y un apoyo simple. El primer paso va a ser numerar los nudos. Una vez hecho eso, tenemos que numerar los esfuerzos. Como la estructura es simétrica, los esfuerzos también lo serán. ¿Por qué me doy cuenta que es simétrica? En este caso, yo voy a tener reacciones verticales nada más. Entonces, si yo pusiera un espejo acá, voy a tener lo mismo de este lado que de este lado. Entonces, los esfuerzos que calcule de este lado van a ser iguales a los que calcule en este lado. Entonces, me evito calcular un montón de esfuerzos, que son los de este lado. Como yo sé que son iguales, no los calculo. Bueno, numeramos todos los esfuerzos. ¿Por qué los ponemos así? Como habíamos hablado antes, que este es el sentido positivo. Entonces, si me da positivo, va a estar sometida la barra a tracción. Y si me da negativo, va a estar sometida a compresión. Así con todos. ¿Por qué le pongo N23, N38, qué sé yo? Es porque le pongo N y los dos índices de los nudos, como para tener un orden. Así lo hago con todas. Bueno, ahora vamos a poner en evidencia las incógnitas de los apoyos. Como no habrá esfuerzos horizontales, solo tenemos reacciones verticales. Porque en sumatoria de fuerzas en X, ninguna fuerza me equilibrará la reacción horizontal. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos las reacciones, como lo veníamos haciendo. Me olvido de todos estos esfuerzos que marcamos y solo trabajo con las fuerzas y las reacciones. Como si fuese un ejercicio tradicional de los que veníamos haciendo. Siempre planteamos la terna general. Vamos a plantear momentos en A. Acá hallamos RB. Y como habíamos dicho que la estructura era simétrica, RBA me dará lo mismo que RB. Efectivamente, planteando una sumatoria de fuerzas en I, comprobamos esa situación de la simetría de la estructura. Ahora vamos a proceder con el análisis de los nudos. Vamos a empezar con el nudo 1. Le ponemos al nudo todas las fuerzas que actúan sobre él. Acá tenemos el nudo y observando, tenemos esta fuerza de acá, esta fuerza de acá, esta fuerza de acá y esta fuerza de acá. Las colocamos en el nudo. N12, N19, N110 y 20 kN. Y ahora tenemos que decir que el nudo está en equilibrio. ¿Qué ecuaciones necesito? La de sumatoria de fuerzas, porque si yo aplico sumatoria de momentos acá me da cero, entonces no me sirve. Planteamos la terna. Y hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en I. En este caso, ¿qué tenemos en X? Tenemos n12 positivo, n19 positivo. Ojo con las fuerzas inclinadas que hay que descomponerlas. En este caso, como las dimensiones son todas de 4 metros, los ángulos van a ser todos de 45 grados estos de acá. Pero en el caso de que tengan otro tipo de estructura, vean bien las relaciones trigonométricas para descomponer bien la fuerza. En este caso, coseno de 45 y seno de 45 valen lo mismo, así que es indiferente eso. Bueno, planteamos entonces que n12 más n19 descompuesta es igual a cero. Y que menos 20, veo siempre la terna, menos 20 menos n110 menos n19 seno de 45 es igual a cero. Acá tenemos las primeras dos ecuaciones. Vamos con el nudo 2. Me fijo qué fuerzas le actúan. Tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta y tenemos esta. Las ponemos en el nudo. n23, n28, n29 y n12. Y ahora planteamos las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas nx, tenemos esta fuerza de acá, n23, n12 y n28 descompuesta. Acá está la ecuación. Y en y, tenemos n29 y n28 descompuesta. Y ahí tenemos las dos negativas, porque van las dos para abajo, veo la terna, igualadas a cero. Acá tenemos dos ecuaciones más. Vamos con el nudo 3. Entonces, me fijo qué fuerzas me actúan sobre él. En este caso, n23. ¿Por qué n23? Porque dijimos que la estructura era simétrica. Entonces, acá vamos a tener los esfuerzos espejados, por así decirlo. N23, 100. N38 y n23. En este caso, la sumatoria de fuerzas en x, perdón, no me sirven. Porque n23 se me anulan. Entonces, me termina quedando que cero es igual a cero. Y en cuanto a las fuerzas en y, vamos a tener 100 y n38, las dos con el mismo signo. Pasamos al nudo 8. En este caso, ¿qué fuerzas me actúan? N89. N38. N28. N89. Y n28. Planteando las ecuaciones, en x vemos que se me anulan. ¿Por qué? N89 se me anula con n89. N28, la componente horizontal, va positiva. Y n28, en este caso, la componente horizontal va negativa. Entonces, también se me anulan. Vamos con las componentes en y. Tenemos dos veces la componente n28 descompuesta. Las dos van para arriba. Y n38. Las tres con el mismo signo. Planteando el nudo 9, hacemos lo mismo. Veo qué fuerzas me actúan, n89, n29, n910, y n19. Me fijo qué fuerzas tenemos en x. En este caso, n89, n910, y n19. Esta hay que descomponerla y ver los signos de las tres. Y en y que tenemos, n29 y n19 descompuesta. Me fijo bien los signos, y no me olvido de descomponer, y planteo las dos ecuaciones. Vamos con el último nudo, que es el nudo 10. Fuerzas actuantes es n910, n110, y 70 kN. No me olvido de poner la reacción vertical, que es como si fuese una fuerza como esta. Planteo equilibrio. En este caso, ya hallamos que n910 me va a valer 0. Y en y tenemos que 70 más n110 es igual a 0. Ahí ya tenemos las dos ecuaciones. Bueno, con todas estas ecuaciones, lo que hacemos es despejar y hallar los valores de cada uno de los esfuerzos. Como nosotros supusimos las n en sentido positivo, ya el mismo signo me va a estar indicando si esa barra va a estar sometida a compresión o atracción. En el caso de que sea negativa, la barra va a estar sometida a compresión, y si es positiva, la barra va a estar sometida a atracción. Acá en esta tablita, lo que hice fue copiar todos los valores que me dieron las ecuaciones, y le puse acá si está sometida a compresión y atracción, simplemente fijándome el signo. Acá lo que hice fue hacer el diagrama de esfuerzo axil, que ya lo van a ver más adelante. Pero, en definitiva, son las n dibujadas. El cordón superior de la estructura está sometido a compresión, y el inferior a atracción. En general, siempre es así. Bueno, ahora vamos a pasar con el método de Ritter. Este método consiste en cortar la estructura en donde se quieran analizar los esfuerzos, no más de tres barras. Y me dejo la parte de la estructura más fácil. En este caso, voy a cortar acá para hallar estos esfuerzos. Acá también voy a comprobar que la estructura es simétrica, porque me van a dar los mismos esfuerzos que me dieron por el método de los nudos. Ah, eso también es muy importante. Por el método de Ritter y por el método de los nudos, me tiene que dar exactamente el mismo valor. Si no, algo ha salido mal. En este caso, tengo estas dos estructuras para quedarme. Puedo usar esta de acá, o usar esta de acá. Yo, por simplicidad, voy a usar esta de acá, porque tengo menos valores. Digamos, tengo una sola carga y la reacción. Acá ya se me abriga esta carga. Bueno, la estructura cortada va a ser esta. Como les decía, me quedo con la más fácil. Y pongo en evidencia los esfuerzos. En este caso, tenemos n23, n28 y n89. Siempre el sentido lo seguimos manteniendo para que me quede el signo ya puesto si es compresión o tracción en la misma cuenta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Es realizar sumatoria de momentos en los puntos donde se intersectan dos barras. Así, me saco de encima dos incógnitas y hallo la que me queda. Bueno, acá están los puntos que vamos a usar. Vamos a usar el punto A, que es donde se intersectan n23 y n28. El punto B, que es donde se intersectan n28 y n89. Y después voy a usar un tercer punto para hallar la barra inclinada. ¿Por qué? ¿Por qué hallo este punto de acá? Y no la intersección de estas dos barras. Porque estas dos barras son paralelas. Entonces, se van a intersectar en el infinito. Y yo no puedo sacar momentos en el infinito. Así que voy a elegir un punto en donde se me anule una incógnita. Porque yo ya voy a tener hallada la incógnita de acá arriba anteriormente. Entonces, uso la incógnita calle para hallar n28. Pasando a los cálculos. Sumatoria de momentos en A. Ya ahí calculo solo con las fuerzas externas. Tengo esta de 20 y esta de 70. Y utilizo la incógnita, ¿no? O sea, tengo una incógnita y despejo. Acá tenemos la primer ecuación. Nos queda que n89 nos da 50 kN. Obvio, siempre mantengo la misma terna general. Después saco sumatoria de momentos en B. Lo mismo, utilizo las fuerzas externas y la incógnita que tengo. Ahí simplemente despejo la incógnita. N23 me da menos 100 kN. Luego, lo que habíamos dicho es que para n28 no puedo usar los datos obtenidos anteriormente. Ya que las otras dos barras no van a tener un punto en común. Así que saco sumatoria de momentos en C. Y ahí ya voy a tener n23 que me afecta. Y tengo que descomponer a n28 porque si no tendría que sacar la distancia perpendicular. Y bueno, o podés optar por sacar la distancia perpendicular o descomponer n28 en X y en Y para que la de Y me choque con el punto, no me haga momento y solo me afecte la de X. Por eso acá aparece n28 coseno de 45 por 4 por la distancia. Y ahí mismo despejo n28. Ahora lo que quiero es chequear si me dieron bien los valores. Voy a comparar con el método de los nudos. Y acá tenemos que n23 me daba menos 100, n89 daba 50 y n28 70 71. Eso quiere decir que está bien hecho. Y bueno, acá terminamos con estos métodos.